Yo no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Porque se siente de a toda fecha, cuando me empujo el tercer jalón Tomando copas se van las pelas, y la tristeza viene el amor Puedo seguir vaciando botellas, pa' darle gozo a mi corazón Y en cada duda, siento la muerte, que ya me lleva para el pandeo Pero de rato se me río de verlo, cuando me empujo el tercer jalón En las cantinas me doy la vida, y en las baquetas un resbalón Ay, qué cositas se ven las calles, y así aparecen los calles Mientras voy para el otro lado, así borracho ya pasaré En las botellas no me abandoné, que ya muy poco les duraré Y en cada duda, siento la muerte, que ya me lleva para el pandeo Pero de rato se me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón Parabéns, comprensido allá para el copa